Se lanzó un nuevo paquete de cartas POT, para esta semana, los tres jugadores con mejor media son, Foden con un overall máximo de 98, Baratskelia con una media máxima de 98, y Romero con un overall máximo de 97. ¿Valen la pena? Tras revisar este paquete, les podemos decir, que solo dos jugadores de los 11 disponibles, cuentan con estadísticas poco sobresalientes. Por lo cual los invitamos, a invertir sus monedas y fútbol en este paquete, ya que los jugadores restantes cuentan con medias y estadísticas elevadas. Las sorpresas son, Samuel Lino con una media máxima de 96, Dani Parejo con un overall máximo de 96, y Galeno con una media máxima de 96. Suscríbete al canal para ver más, ¿Valen la pena? Descarga nuestra aplicación eFootball News, disponible en Google Play. ¿Eres fanático del fútbol virtual y los videojuegos? Escucha nuestro podcast llamado eFootball News MX, donde podrás obtener mensualmente varios regalos, como juegos gratis, complementos para videojuegos, tarjetas de regalo, de PlayStation y Xbox, para que puedas comprar monedas eFootball, FC Points, DLC o videojuegos. Suscríbete al canal para que no te pierdas la notificación cuando subamos el podcast eFootball News MX. También descarga nuestra aplicación llamada eFootball News para que siempre estés informado del fútbol virtual. Recuerden que hacemos streams de lunes a viernes en nuestro canal de Twitch llamado eFootball News MX, para que pasen a saludarnos o dar su opinión sobre los temas del momento.